Música Menos mal que lo fuimos de ese lugar, porque de verdad, ese lugar estaba de madre. Mucha fumadera, alcohol y todo eso. Música Música Yo estoy de acuerdo contigo, de todos los lugares que en Miami no habrá uno donde podamos irnos a divertirnos sanamente. ¿Quieren divertirse? Yo conozco un nuevo lugar que nos podemos divertir sanamente. ¿Cómo se llama? The Conqueror's Place. Conqueror's Place es un lugar para que los jóvenes podamos divertirnos sanamente y conocer a muchos amigos. Estamos ubicados detrás del aeropuerto entre la 72 avenida y la 12 calle. Conqueror's Place es un proyecto desarrollado por el Ministerio Vida Plena y te invitamos para que seas parte de este proyecto innovador en la ciudad de Miami, donde nuestros jóvenes podremos reunirnos y celebrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!